A Manuel lo conocen como el tiburón del terminal pesquero, el bonito entre los atunes, el rey de los mares, y el pez más difícil de pescar. Eres viudo hace ocho años. Quiero que sepas que antes que hombre... Soy padre, todos me quieren casar. Pero que Manuel no se confíe tanto, porque... La vida cambia. Y no avisa. Silvana Sinilana, estreno martes 19 de julio, a las 8 p.m. 7 cento, por Telemundo. Silvana Sinilana, estreno martes 19 de julio.